Antes de empezar con este video, quiero decirles que tenemos un sorteo activo de una tarjeta de Google Play Y para participar en este sorteo solamente debes darle like al video, comentar que te ha parecido Estar suscrito y tener la campanita activada, no es obligatorio Y compartir con tus amigos, y bueno, dicho esto, continuamos con el mismo ¡Hola amigos! ¿Cómo están las películas? ¿Están pasando bastante, bastante bien amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Free Fire, gente Y bueno, estamos aquí, les voy a traer unos consejitos para que ustedes salgan de liga porque Que todas las personas que estaban en Eurórico, los bajaron a bronce, algunos hasta platino Entonces pues, ahorita la gente que está en platino está volviendo a subir Entonces sí, va a ser un poco difícil subir Pero bueno, yo estoy en Diamante 3 Y bueno, les voy a traer unos consejitos para que ustedes mejoren Para que ustedes suban, para que no se queden estancados En platino, en bronce, no sé Pero ustedes ahí para que mejoren algo en el juego Así que bueno, vamos a empezar con los consejitos aquí En este caso yo estoy jugando aquí con unos amigos Estoy jugando pues en clasificatoria Y bueno, el primer consejo que te puedo dar Nunca caigas en lugares donde la gente cae habitualmente Que son lugares muy muy buenos que son como Peak, Mill, Hangar, Pochinoc Caen en lugares pues donde valga la pena No caigas en lugares donde vaya a caer mucha gente En esos lugares que te marqué, no vayas a caer por favor Porque si caes ahí, vas a poder morir Entonces no caigas ahí, puede ser que mueran tu team O tú y puedes que bajes de punto Entonces siempre juntos La juntabilidad, el trabajo en equipo Hace pues una mejor jugabilidad Así que siempre estén juntos Nunca se separen Y también les recomiendo que siempre tengan comunicación Comunicación, es muy importante que tengan la comunicación Porque si no, pues no se va a poder comunicar Que acá hay uno, que allá hay otro No sé, no sé Pero siempre deben tener comunicación Entonces Comunicación, siempre tenerla, eh Si no la tienen Siempre péguense Estén juntos No se separen de nada Porque, bueno Se los van a echar Y ahí es donde va a valer todo Deben estar juntos Y nunca saboracen por las cosas Las kills No les, no importan las kills No te dan puntos ni nada Entonces Nunca, pues Te enojes por una kill Está muy bien Si te la roban Si te roban la kill Pues muy, muy bien, ¿no? Porque, o sea, lo mataste Uno menos Y si son Estás jugando en grupo Uno menos O sea, no, no No tienen por qué se enojarse Por robarse una mugre kill Que no sirva para nada Nomás te hace, pues Que te den más kills Y ese tipo de cosas Entonces, no Por una kill No se enojen Que eso no es una simple kill No te da puntos Así que, bueno No hagan eso, gente Porque, bueno También el consejito Que les puedo dar Es que siempre lleven La escopeta Sí, ustedes saben Que, pues, salió La nueva arma Que es la MP40 Y saben, pues Que es una muy buena arma Para estar de cerca Entonces ¿En qué llevar? Si escopeta O la MP40 Aquí vino gente Me voy a tener que juntar Con mis amigos Tengo gente Entonces Yo les recomiendo Que lleven Ven, este viene para acá, ¿verdad? A ver Si viene para acá Le voy a dar No mames Esta madre Se vio como en primera persona Entonces Yo les recomiendo Que lleven la MP40 Porque la escopeta Le quitaron dos cartuchos Y, pues No sé qué le pasó A la escopeta Pero ahora está Súper, súper fea Entonces Yo les recomiendo Que lleven la MP40 En este caso Ay, güey ¿Por qué tengo dos armas De estas, güey? ¿Qué rayos pasó Con mi arma? Déjame, coloco esto Entonces Lleven la MP40 A una escopeta Les recomiendo Que lleven la MP40 Así que, bueno Silenciadores Siempre Consigan un silenciador Porque, pues Si ven a unos parados Siempre Den en la cabecita En la cabecita Pues Los vas a tirar Demasiado rápido Y, sí Entre más tires Más gente Más rápido Pues Que, pues Los mates Siempre el silenciador Trata de dar la cabecita Ten una configuración estable Acá están estos mensos, ¿verdad? ¿Sigan aquí? De nuevo Tengo una configuración estable En este caso Pues yo ya subí Una configuración del canal Y si no has visto Esa configuración Te la estaré dejando aquí En una notita Para que vayas a ver La configuración que yo uso LOL LOL Me llevo esto Y esto Eh, te estaré dejando aquí Una notita Para que vayas a A vayas a ver Esa configuración Porque está Está buena Está buena No la voy a enseñar aquí Porque quiero que vayan a ver ese video Bueno, sí Se los voy a enseñar Miren Aquí les dejo Esta es mi configuración Eh, mis sensibilidades, pues Y estos son mis controles ¿Ok? Ahí como quiera Vayan a ver el video Porque ahí lo explico mucho mejor Eh, entonces Una configuración Que estable Una configuración estable Porque la que viene por defecto No es tan buena No se puede mover Muy, muy bien Que digamos Güey, ¿por qué deja esto? Mi chalequito nivel 2, güey Entonces Siempre caigan En lugares Donde no llega a habitar mucha gente Vayan a lugares Eh, de preferencia Chiquitos Donde no haya nombres En estos lugares de aquí Puedes ir a lugares como estos A estos chiquitos Que están por aquí Entre Entre más pequeños Sea mucho mejor Porque si van juntos Eh, un team Se los van a echar Y ya Si van aquí a estos lugares Pueden irse lentamente A mil Aunque les queden las obras Pero siempre deben quedar En un buen top Para que no les quiten puntos Eh, en este caso pues En un top 20 Es de preferencia Es muy, muy bueno Eh, aunque te va a quitar Unos 10 puntos Pero a que te quiten 50 puntos O 70 Dependiéndote de tu liga Es mucho mejor, eh Es mucho mejor Así que Bueno Eh, son los consejitos Que yo les puedo dar Porque ya hicimos Tres videos sobre estos De consejos Ya tienen la primera parte La segunda Y esta es la tercera Eh, esta es una Una, como se dice Una Unos consejitos Este, renovados Porque pues Yo ya mejoré en el juego La primera vez que se los traje Pues no No hablaba tan fluido Como ahora Y no me explicaba mucho mejor Tal vez no me explique Tan mucho mejor Como ahorita Pero bueno Ya algo es algo, ¿no? Algo he mejorado Eh, bueno Mira, aquí quedan 25 personitas Y solo hemos estado aquí Entonces ya podemos Eh, jugar un poco mucho mejor Porque ya quedan menos Y bueno Si nos estamos preocupando Por puntos No hay de que preocuparnos Porque Eh, quedan poquitas personas Estando en el top 15 Pues está bien De preferencia Siempre juntos Comunicación No queden en lugares lejos Y, bueno Las armas Y ya Eso es de preferencia Ah, bueno Gente, gente, gente Gente Esto es importantísimo Por favor Importantísimo Nunca saboracen Nunca vayan Eh, solos Eh, a matar a alguien Si ven a alguien Avísenle a sus compañeros No se vayan solos A por ellos ¿Por qué? Porque se los pueden matar Y si, y si Entre más y menos Quedan ustedes Menos, este Menos fortaleza Van a tener Entonces Nunca saboracen Por una mugre kill Y miren con esto Un silenciador Y esto aquí Y esto acá Nunca saboracen Por una mugre kill Siempre avise La comunicación Como les digo Es parte de la comunicación Esto Nunca saboracen Por una kill Siempre juntos Siempre peleen juntos Y bueno Espero que les haya gustado Estos consejitos La primera parte Y la segunda parte Los tendrán en la descripción De este video Y bueno Si les gustó el video No olviden dejar su buen like Compartir el video con sus amigos Recuerden que tenemos un sorteo De Google Play Se los estaré dejando en la descripción Para que vayan a ver los requisitos De igual manera En el principio Les estaré dejando Pues los requisitos Así que bueno gente Yo me despido Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Y bye bye Aquí me despido Con mi traje